Hola, muy buenas a todos, aquí el Mister en el sexto episodio de Hearth of Iron 4, temporada 16. Y bueno, la cosa ha ido bastante bien, gente. He anexionado a la India, que era Títere, y como dije que iba a hacer en el anterior episodio, he estado invadiendo países neutrales para ganar más industria y más mano de obra. Como veis, hemos ido tomando Medio Oriente, partes de África, aquí había un montón de países neutrales que me he ido comiendo. Ahora me falta... Ah, bueno, estoy invadiendo a los Chats. También la zona de Sudamérica, la hemos ido conquistando y demás, y bueno, parte de Centroamérica. Alemania se ha convertido en el Grossdeutschland Reich este raro, porque ha tomado París y bueno, también han ido por España. Y la verdad es que, bueno, después de hacer un esfuerzo bastante grande y de construir no sé cuántas fábricas militares, fijaos, casi 600, porque tenía, digamos, un descuento, por así decirlo, veis, más 38% de ventaja, veis, me he hinchado aquí a hacer fábricas militares. Por fin, con 1.400 fábricas y 7.300.000 de personas en el campo de mano de obra, por fin, ya nos sale aquí la opción de asumir el liderazgo de la facción. Joder lo que ha costado. Joder lo que ha costado. Por fin lo hemos conseguido, como digo. Así que vamos a tomar el liderazgo. Ahí está. Podemos invitar a la gente a la facción. Ah, sí. A Irak. Si es que Irak es mi líder. No sé por qué se salió de la facción. Bueno, ahora sí que sí. Lo que llevo esperando, no sé cuánto tiempo, Japón. ¿Tiene? ¿Por qué tiene tanto comunismo Japón? ¿Qué cojones ha pasado? A ver, Rusia haga lo suyo. Bueno, Rusia yo no sé por qué no es comunista. 18 millones de mano de obra, servicio obligatorio. Hostia, ¿cuántas divisiones tiene ahora mismo? Que con esos 18 de mano de obra... 51 divisiones. A Rusia le pasa algo. ¿Qué cojones, tío? Está bugueadísima, ¿no? ¿O qué? 51 nada más. Me cago, eh. A ver, Japón. Vale, 150 casi. Sí, eso ya es otra cosa. Son 150 de mano de obra. Ah. Will of the people. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro que sí. ¡Claro que sí, claro! Bueno. La cosa es... Que vamos a empezar ya... ¿Esto qué es? Ah, que iba a invadir... Sí, estaba justificando a esta gente. Podemos tomarlo. Tomar la zona ahí de Madagascar. Ya, hombre, daría un poco igual, la verdad. Lo que quiero hacer es planear la invasión naval de Japón, ¿vale? Ya va siendo hora. Así que voy a cliquear lo de la facción. No hay más facciones en el mapa. Que yo recuerde. Es que fijaos el eje, eh. Claro. Parece que ya hemos acabado la partida. O decimos, bueno, pues ya estaría, ¿no? Quitando a Irak. Irak se bugueó y no me deja... No me deja meterlo en la facción. Es que queda Suiza... Eh... Chab... Eh... Madagascar... Y poco más. O sea... Es que no quedan más países. Hemos hecho una conquista... Mundial... Mundial, mundial, eh. Es impresionante. Aún así es lo que digo. Vamos a... A recuperar lo que nos pertenece, ¿vale? Así que vamos a expulsar de la facción a esta gente. A ver. Eh... Vamos a hacer aquí un kick from faction. Eso es. Muy bien. Y vamos a proceder a trabajar en lo que es la construcción de... Bueno, de... De la infraestructura para invadir Japón. Vamos a mejorar las líneas de ferrocarril. Eh... Esta fábrica militar es... Casi que la voy a quitar porque tengo un montón de fábricas militares libres. Es que es absurdo ya tener tantas. Vamos a borrar todo esto. Sí, tenía un montón que se estaban construyendo y tal. Uy, qué lástima. Pero de verdad que ya no me hacen falta. Es que fijaos la logística como está. Tengo de todo. No hace falta más. Actualicé un poco alguna plantilla. Aunque, bueno, se han quedado... Ahí, ahí. ¿Veis? Aquí tengo alguna más. Lo que pasa es que, claro, tengo tanta... Mano de obra y tan poca industria. Que la mayoría, pues, apenas he podido tocarlas. ¿Sabéis? Bueno, esta está un poco mejor, la verdad. Un poquito baja la organización. No me gusta que esté por debajo de 50, pero bueno, dentro de lo que cabe, pegan bastante. Además, van muchísimos. Con lo cual, es algo relativamente fácil. Vamos, como digo, a actualizar todo esto. Obviamente, la flota no puede ser un problema. Quiero decir, Japón, ¿cuánta flota tiene? 400 barcos. Nosotros tenemos 1.000, ¿vale? Es verdad que, aun pese teniendo 1.000 barcos, nos podrían dar muchos problemas los japoneses. Cierto es, pero... Vamos, como digo, a intentar hacer un trabajo óptimo. Ya que estoy, voy a sacar... Bueno, portaaviones, no sé. Acorazados sí que podría sacar. Unos cuantos acorazados así... De los buenos, como estos y tal. Eh... Me dicen, me faltan baterías en el módulo. Bueno, pero sí. He sacado un modelo, ¿no? Espérate. Este. Sí, vale, ahora. Además, podemos construirlos de forma más rápida y concisa. Así que, como digo, voy a poner a hacer... Todos los barcos de estos grandes que pueda. Me va a costar un poco de acero, eso es verdad. Voy a dejar de hacer tanto submarino. Pero bueno, al menos eso que nos llevamos. Va a ser interesante contar con todos estos barcos. Como digo, me falta acero, no, perdón. Me falta cromo. Falta cromo, pero bueno. Se puede construir más o se puede comprar incluso. ¿Esto no te daba cromo? No, el cromo sí que por huevos hay que conseguirlo. Vale, no pasa nada. Nos pondremos con ello. Bien, pues nada, gente. Vamos a preparar lo que es la invasión a... A Japón, ¿vale? No nos queda de otra. A ver, por aquí ya hemos puesto... Eso, los radares. Puedo poner aquí alguno más. La infraestructura de aquí está a tope. Hemos puesto las líneas aquí de las bases aéreas. Que ahora sacaré más aviones, que ya tengo muy poquitos. ¿Vale? Esto también quería mejorarlo. La zona de Dalia no se nos puede olvidar. Voy a poner por aquí, por si acaso, algún que otro fuerte posible. Que la intentan tomar. Pero bueno, ya digo, no creo. Tengo aquí 66 divisiones de reserva. Que no sabía yo qué hacer con ellas. Ahora las voy a ir poniendo por aquí. Para que esta gente pueda recuperarse un poco. Ya digo, con la cantidad de unidades que acaban sobrando con China... Me he podido montar... Pues un señor ejército, sí. Así que ahora, con todas las unidades que tenemos, ¿vale? Con todo esto... Vamos a... A intentar tomar, pues eso. Lo que nos queda de Japón y demás. Voy a desencriptarlo. Ah, mira. Se me ha guardado de la desencriptación. Vaya, hombre. Voy a también desencriptar también, por ejemplo, a Manchuria. Que Manchuria no... Hombre, no creo que sea un problema bastante grande. No, a ver Manchuria cuántas divisiones tiene, pero por si acaso. A ver. De 50 a 75. Vale. Pues lo dicho. Vamos a ponernos en camino. Para allá. ¿Cuánto tardaría en justificarle? A Manchuria no puedo que está... Bueno, está garantizada por Alemania, pero en verdad me da bastante igual. Vale, 65 días. No tengo justificación contra ellos. 65 días. Vale. Pues vamos a ponernos con ello. Ahora ganaré poder político, el que pueda. El que me dejen. Voy a empezar a poner todas las unidades ahí frente a... Vale. Ah, bueno, claro. Nos falta... Claro. Tarda un tiempo porque estoy justificando a otros países, es verdad. Nos queda... Bueno, el chat. Estoy en cara con el chat. ¿Hemos avanzado? Sí. La gente está ahí entrando. Muy bien. Vamos a recuperar la zona aquí del chat. Creo que voy a cancelar la justificación contra Madagascar. Hombre, ya me da cosa dejar aquí un país sin tomar, pero bueno. Se van a librar por el momento, ¿vale? Eso es. Voy a enviar esto que son todos marines a una invasión naval en condiciones. Podría intentar entrar en Nagasaki. Igual es un poco demasiado obvio. Igual sí, ¿eh? Podemos intentar entrar en una zona que no tenga puerto. Ahora que tengo barcos, de estos que dan suministro, podemos intentar, por ejemplo, entrar aquí y desde aquí, desde el puerto, tomar Nagasaki. Hacerlo así, ¿vale? Pero de todas formas, como digo, voy a mandar dos. Dos invasiones de desembarco, ¿vale? Voy a mandar otra... Pues podría mandarlo aquí directamente a puerto. Por si saliera bien, ¿vale? Creo que es lo mejor. De todas formas, eso no quita que voy a intentar hacer invasión por aquí, por el puerto. Voy a proteger la zona también de Malasia, que esto es de Japón. Vamos a intentar recuperarlo. Y lo he dicho, gente. Vamos a preparar lo que es la invasión. Y ahora cuando estemos listos, pues le damos. Vale, acabo de hacer el enfoque de mandar Taiwán, que lleva siendo hora. Ah, claro, es que sin este enfoque no se puede hacer la rama... La rama marítima, evidentemente. ¿Esto qué es? Te da muy poca fábrica, la verdad. A ver, aparte de eso me interesa, yo creo, lo de ingeniero de construcciones, a lo mejor. A ver... No hay gran cosilla, pero hombre... Así, a grosso modo, ya mano de obra no creo que me falte. Bueno, voy a sacar un poco más, por si acaso. Vamos a seguir así un poquito con el tema de mano de obra. Ya he investigado las bombas nucleares. Sé que voy tarde, pero es que luego, como nunca las utilizo, pues me daba cosa centrarme mucho en hacerlas y tal. Así que he dicho, mira, pues ya si eso, lo hago cuando tenga tiempo. Así que nada, vamos a seguir aquí poniendo las investigaciones. Es la gracia del Rato 56, que te permite, pues, continuar... Oh, me ha dicho que no, ¿eh? Vaya, vaya. Vale, era bastante obvio. Ya tengo, de todas formas, aquí las unidades listas para el combate, así que... Listos o no, nos vamos a lanzar a por los japoneses. Voy a esperar, que creo que no... En la isla esta de Dalián no han llegado todavía algunas unidades. He dejado a estos cinco ejércitos en guarnición porque estoy esperando a que haya el desembarco naval, que es lo realmente importante para luego ya entrar en Japón y tal y hacer de las nuestras, ¿vale? Entonces, están llegando por ahí más inmigrantes. Muy bien. Ya está listo aquí el tema de los desembarcos. Muy bien, pues, creo que ya le podemos ir dando. ¿Han llegado ya a Dalián? No. Todavía no, ¿veis? ¿Veis que faltan aquí por llegar? ¿Dónde están? Los que faltan por llegar. No lo sé. Estos están haciendo guarnición, pero esos están aquí en... Son los que están aquí en... En esta zona. ¿Y estos? Entonces, es que no sé dónde tendrían que estar. ¿No tendrían que estar en Dalián? Es que no han llegado las unidades todavía. ¿Veis? Es lo que me extraña. Se han quedado como quietas. Debe ser un bug. Creo que es un bug, sí. Vamos a mandarlos para allá. Porque me extraña y me sorprende a partes iguales. A ver. Estos están por aquí. Estos ya están llegando. Joder, claro. Aquí tendría que haber algunas unidades. Pienso yo. A ver. Me imagino que ahora... A ver si ahora llegan. A ver si les da la gana moverse. Que yo diría que sí. Deberían ser los que vayan para allá. Vale. Voy a sacar ya los barcos. Vamos a ponerlos ahí en... En modo apoyo naval. Muy bien. Yo me imagino que a barcos habrá de sobra. Pero bueno. ¿Quién sabe? Ah, bueno. Me faltaban esos ahí, por cierto. Muy bien. Aquí me falta un comandante. Ah, bueno. Es verdad. Tenemos los comandantes al alto mando británico. Que los he traído conmigo. Son bastante veteranos, por lo que veo. Jean de Cux. ¿No están tan bien los franceses? Claro. Como se han juntado... Hostia. Se han juntado los británicos y los franceses. Claro. Como hicieron la unión franco-británica. Bueno. Ahora ya tenemos almirantes competentes. Pues se van a cagar. Me da a mí un poquito. Vale. Voy a mandar a esta gente para allá. Ahora sí que sí. Atacamos. Muy bien. Vamos ahí entrando. Han llamado a Manchuria a la guerra. Ahí están avanzando. Vale. Hacemos la invasión naval. A ver qué tal sale. Vamos a esperar un poco. De momento estos ahí van tirando bien. Ah. Ahora están yendo estos. Ahora van. Han dicho. Hostia. Es verdad que tenemos que ir para allá. Vale. De momento estamos avanzando. Uy. Ya han muerto unos embolsados. ¿Qué ha pasado ahí? Han muerto ahí varios embolsados. No sé qué habrá sido eso. Vale. Seguimos. Voy a ver si puedo cortar a toda esa gente en Corea. Porque si consigo cortarles ahí en Corea. Lo van a pasar un poquito mal. Me da a mí. Venga. Ya ha caído Menkuguo. Muy bien. Seguimos adelante. Japón lo va a pasar bastante mal. Me da a mí. Pero lo importante es que vamos a poder recuperar gran parte de China. Venga. A ver si viene ya. Estos están aquí peleando todavía. Vale. Entramos ahí en el puerto. A ver si puede ser. Vale. Hemos capturado. Hostia. Tengo aquí esta gente todavía con el tema de la. Como veis ahí con el tema de la resistencia. Yo creo que ya no me van a dar muchos problemas. Así que lo voy a mandar aquí a Tokio. Y ya está. Ponga cosa más. A ver. Si les da la gana entrar. Muy bien. Ah. No había. No había nadie. Hostia. Eso me ha sorprendido. Yo pensaba que habría. Alguien por ahí haciendo de la suya. Pero se ve que no. Han dicho. Ah. ¿Para qué? Han sudado olímpicamente. Y han dejado esa zona sin proteger. Joder. Bueno. Pues nada. Ahora esta gente que estaba aquí entrenando tranquilamente. Ya está. La mandamos a Japón. Esto. Lo habéis visto que lo he hecho en. Bastantes temporadas. Vale. Hacemos lo típico. Ya vamos entrando. Hay que tener cuidado. Porque como Japón tiene muchas islas. Se puede desconfigurar el frente. Eso sí que es verdad. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero es que están todas las unidades ahí. Están ahí. En. En. En Asia. O sea. Aquí en la zona de. De Manchuria. De China. De Corea. Vaya. Vale. Aquí hemos. Todo lo que han entrado. Tomamos rápidamente Nagasaki. No me ha hecho ni falta los barcos. Porque me acabo de dar cuenta de que no. No tenían pensado. No sé por qué. Qué ha pasado con Japón. Que se ha rayado un poco. Y no ha dejado ningún tipo de guarnición. Con lo cual. Pues la ha cagado bastante. Las cosas como son. La ha cagado a base de bien. Y ahora ya. Es cuestión de tiempo. Que capitulen. ¿Cuántas unidades tienen? Si es que tenían 150 divisiones. Por favor. 150. ¿Qué habéis hecho? Mira eso. Tremenda paliza. O sea. 150 divisiones. ¿Cómo la han liado? No me cago en tal. Mira. Ya vamos a juntarnos por aquí. En la zona del sur de Manchuria. Ahora. Ya hemos tomado toda Corea. Joder. Qué rápido. Han tomado Corea entera. O sea. Ya están embolsados. A ver. Sí. Porque aquí no hay ningún puerto. Todo esto está aquí embolsado. Todo esto es embolsado. De aquí no van a poder salir. O sea. Puede avanzar ya y... Esto qué es. Se lo dejamos a los japoneses. Podemos quedarnos con la península de Corea, pero... Me la voy a quedar. O sea. No se voy a dar a los japoneses. Ni títer ni nada. Yo me la quedo. Claro. Me la quedo. Lo mando esto para allá. Vale. Dios. Los autosaves ya lo sé que tardan muchísimo en... En salir y eso ya. Ya me he dado cuenta. Voy a seguir mandando ahí más gente. Bueno. Ya hemos acabado con Japón. Lo siguiente va a ser... Ir a por Rusia. Esto van a ser unas risas, en verdad. Vale. Seguimos adelante. Vamos a Poro. Todavía no se han rendido, eh. Bueno. A ver. Es normal. Están al 100% de... De apoyo bélico, pero... Parece que de a poco les ha servido. Muy bien. Pues nada. Creo que me voy a quedar con todo, realmente. Porque ya... Para lo que les queda en el convento... Nos cagamos dentro, ¿no? Yo creo que sí. Nos quedamos con todo directamente. Eh... Ay. No me puedo cagar con los barcos. Esta gente. Bueno. No pasa nada. Confirmamos. A ver. La Zik China. Ahí está. Ahí está la Super China Zik. ¿Podemos formar alguna nación? Ahora ya sí que sí. Voy a mirarlo. Que no estoy seguro. Se puede formar ya algo. Lo que sea. A ver. Nada. Ni Asia. Ni Eurasia. Ni el mundo. Ni el imperio. Ni el imperio chino. Ah. Me falta Rusia. Joder. No puedo formar nada todavía. Qué patético. Bueno. No pasa nada. Vamos a ir ahora así a por Rusia. ¿Vale? Pero no quiero llamar a Alemania a la guerra. Tengo Gotland. Se me había olvidado que había pedido esto de Suecia. Podemos hacer una invasión naval en Leningrado. Directamente. No. Que es nivel 5. Vamos a caer aquí en Karjala. Karjala de esto. Y vamos a intentar pues ir poquito a poco entrándoles. ¿Vale? Vamos a ver. En Rusia recuerdo que solo tiene 51 divisiones. Con lo cual. Esto va a ser muy gracioso. Vamos a recuperar el estado clameado. Voy a preparar aquí una invasión naval directamente para allá. ¿Vale? ¿Alguna otra invasión naval que queramos hacer? Desde Turquía a lo mejor. El estecho de los verdanelos. Hombre pues. Caer sobre Sebastopol o Kerch estaría bien yo creo. Así que voy a mandar para allá la flota. Que esto siempre está bien. Ahora además contamos con la flota. No solo con la flota. China. Británica. Estadounidense. Sino también con toda la flota japonesa. La cual pues está bastante bien. Lo voy a mandar por aquí. A que patrullen un poco. Que no me fío de Rusia. ¿Vale? Y el resto como digo. Voy a mandar dos unidades. La voy a mandar ahí al Mar Negro. Y el resto al Báltico. Y ahora vamos a ir a por Rusia. Vale. Voy a dejar. Eso. Voy a hacer ahí un par de invasiones navales. Me voy a llevar. Yo creo. Voy a dejar ahí a cinco. Estas cinco divisiones. En Asia. Sí. El teatro chino dos. Este va a estar en Asia. ¿Vale? Todo en Asia. Voy a ponerlo tal que así. Muy bien. Vamos a entrar ahí directamente en Rusia. Y el resto. Voy a tener cuidado de guarnecer. Esta zona de aquí. Que ya veis que por ahí Rusia se nos puede colar. Voy a llamar también a Afganistán y a Irán a la guerra. Vamos a entrar por aquí. Voy a llamar también a Irán. O a Irak. A ver. Puedo entrar por toda esta zona en verdad. Por Jordania y demás. Podría entrar. Bueno. En principio vamos a entrar por la zona del Cáucaso. ¿Vale? Voy a hacer algo tal que así. Y el resto como digo. Venga. Si voy a llamar a todos los aliados. Ya nos los cargamos definitivamente. Entramos por aquí. Por el Cairo. Vamos a mandar a todos. Voy a ir dándole al play. Porque va a ser. Vamos a tardar mucho tiempo. Hay que. Esperar a que estén las invasiones navales hechas y demás. Así que como sé que va a tardar un poco. Pues. Las voy mandando. ¿Vale? Y nada. Ya el resto cuando estén. Pues simplemente hago la invasión y listo. Voy a. Dejar hecho aquí. Eso sí. Un puerto en condiciones. No se me vayan a morir del hambre. En. La zona de Gotland. Tengo que poner. Una infraestructura en condiciones. Eso sí que es verdad. Porque esto si no va a ser un problemón. Venga. Eso por ahí. Muy bien. A ver. Yo de todas formas. No sé por qué. Sinceramente. O sea. Joder. Yo no he tocado nada. No sé por qué Rusia. Yo creo que es que se ha bugueado ya desde hace un rato. Porque. Ay. Que se me olvida esta zona de aquí. Este frente. Joder. Yo creo que está bugueado desde hace un rato. Porque no es normal. Que Rusia tenga. O sea. No sé. Tiene el árbol de enfoques comunista. Pero. Está con el imperio ruso. Y ha habido una guerra civil rara. No sé. Me. Me resulta muy extraño. O sea que. Vamos a tomar cartas ahí en el asunto. Eh. Y voy a dejar. A esta gente. Pues aquí. Aquí esperando. En la zona de Talín. Voy a dejarlos ahí esperando. Tranquilamente. Aquí. Esta gente también se va a quedar en Turquía. Esperando plácidamente. Para invadir por la zona del Cáucaso. Vale. Ya está lista la invasión. Lo que no está lista son evidentemente todas las unidades que nos hacen falta. Así que voy a esperar. Pacientemente. A que esté todo. Espero que no se me mueran a nadie del desgaste. También es verdad. Pero bueno. Bombas atómicas. No he construido así ninguna importante. Por lo que veo. Voy a dejar aquí hecho. Eso sí. A ver si puede ser. Voy a juntar ahí algunas líneas de ferrocarril. Que igual hasta tan lejos no llegan. Por aquí. Por la zona de Irak también. Debería. Industria concentrada. Siete. Poco se habla. De la cantidad de mejoras industriales que tienes en el Road to 52. Puedes llegar hasta el año. Pues sí. Bueno. Para la redundancia. Hasta el año 50 y 56. 58. 54 en este caso. Vale. Vale. Anda. Mira tú por dónde. Si no he entrado yo en guerra. Si lo han decidido yo es por mí. Anda. Hostia. El Granato Ruso ha declarado la guerra. El Granato Ruso ha declarado la guerra al Granato de Afganistán. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Esto qué es? Mira tú por dónde. ¿Cómo la han liado? Anda. Voy a llamar a esta gente a las armas. Venga. Vamos a llamar a... Bueno. Espérate. A Irak. No sé si... Vale. Sí. Ya tenemos ahí unidades. Menos mal. Venga. Vamos a llamar a todos a la guerra. Os vais a cagar. Que habéis entrado... Habéis atacado sin avisarme. Sois unos traidores. Venga. Vamos para allá. Ya he lanzado las invasiones navales. Mira. Ya estamos llegando a la península ahí de Crimea. Voy a intentar entrar rápido y pillar a Sebastopol. Que esto es lo que hay que hacer siempre. Vale. ¿Aquí qué pasa? Vale. Ya hemos acabado con la zona de cagar. Vale. Voy a ir entrando aquí por el Caucaso. Voy a estar pendiente. Porque he puesto ahí un partido de divisiones. Para que tomen todo súper rápido. Que tarden nada y menos. Entonces. Vale. Aquí tengo a gente guarnecida. Los voy a ir mandando. Otro por aquí. Yo diría que deberían caer en nada. En un par de meses como mucho. Esto tiene que estar finiquitado. Porque viendo lo poco que han... Las pocas unidades que mandan. Yo qué sé. No puede costar tanto. Venga. Vamos para allá. Venga. Esto ahora lo importante es... Vale. Ya estamos en Leningrado. Entramos en Leningrado. Eso es. Tremendo rush, eh. Esto sí que es un señor rush. Pero repito. No ha sido cosa mía. Yo estaba aquí tranquilamente. Otra vez además se me ha bugueado. Porque no me salían... Que estaban justificando contra mí. Eh... Pero bueno. Esto... Ese error ya me ha salido en alguna vez en algún directo. Y me ha fastidiado muchísimo. Porque claro. De repente no te lo esperas. Ese es el problema que pasa muchas veces. Que es que no te esperas ciertas reacciones, ¿no? Ciertos acontecimientos. Y eso pues puede... Puede fastidiarte bastante. Yo por suerte ahora evidentemente pues... Estaba más que preparado, ¿no? Pero esto en ocasiones te puede jugar una muy mala pasada. La verdad. Y es una cosa que creo que Paradox debería de verdad arreglarlo. Porque yo precisamente... Una de las razones por las que no me gusta jugar al Europa Universalis 4 es esa. No tienes... No te sale claramente... O por lo menos antes era así. No te salía un evento o decisión clara de... Oye. Que te están justificando. No. Simplemente se inventan algo. Inventas una reivindicación. Y... No te enteras. De que te han... De que te han justificado. Vaya. Entonces eso puede ser una auténtica jodienda. Vale. Aquí se ha desconfigurado el frente. Que esto siempre pasa en la península de Crimea. Sin problema. Vale. Ni me estoy parando a mirar cómo va... Lo frente. Yo simplemente estoy poniendo... Asignando las órdenes. Y poco más. Pero vamos. Yo creo que ya. Quiero decir. Hemos tomado... A ver. Leningrado. Leningrado. O sea. Mucho imperio ruso y tal. Pero siguen llamándolo la ciudad de Lening. Y Stalingrado también... Sigue estando ahí. Esferas de influencia en China. Qué cachondos que sois. 39 divisiones les quedan. Es que son unos cachondos mentales. De verdad. O sea... Son... Uno graciosos. Pero... Pero vamos. De campeonato. Venga. Estos que sigan avanzando. Ah. Mira. Se puede bajar la autonomía aquí de alguien. Ah. Podemos anexionar Irán. Bueno. Prefiero anexionar antes Afganistán. La verdad. Podría hacerlo. Voy a poner antes de nada las investigaciones. Que bueno. No me gusta dejarlas ahí a medias. Y menos en este mod. Que hay... No es como el vanilla. Que a lo mejor bueno. Si te dejas algo pues tampoco pasa nada. No, no. Aquí en este mod es muy importante llevarlo al día. Porque hay investigaciones hasta... Pues eso. Hasta años muy tardíos. Muy tardíos. Y entonces pues te puede interesar. Pero bueno. Ya sobre todo me interesa esto. El tema de mejoras. De armas. Que me pueden dar alguna ventaja. Sobre el enemigo y tal. Pues esto sí. Ahora ya está. Pero yo creo que tenemos ya... Creo que Vladivostok obviamente ya habrá caído. Sí. Eso ya ha caído. Así que... Ya solo falta pues Moscú. Vamos a mirar el apoyo bélico. 44. Y no he tirado ninguna bomba, eh. Que conste. A ver. Sí. Solo quedaría Moscú. Vamos a intentar rusiarlo yo creo. Voy a mandar así a esta gente directamente a Moscú. Stalingrado. Bueno. Kiev también sería importante. Kharkov. Minsk. Eso es cierto. Lo curioso es que... ¿Qué está pasando? Ah vale. Iba a decir esto. No me acordaba que se habían repartido Polonia entre Alemania y tal. Y claro. Ya... Ya esa zona la tienen ahí... Los rusos. Es que me he dejado Alemania para el final. Bueno. También podría atacar a Italia en verdad. Para no dejar ninguna nación grande. Pero bueno. A Italia me da más igual. Si la que me ha jodido antes es Alemania. Porque Alemania ha... Ha interferido bastante en nuestros planes. Y me ha obligado a hacer una cosa que prácticamente nunca había tenido que hacer. Que era... Pues eso. Hincharme a hacer fábricas. Además militares. Que no necesitaba. Me interesaba a mí hacer más las civiles. Pero como las militares son más baratas de hacer. Pues me he hinchado a hacer fábricas militares. Que no necesito ya. Solo por eso. Solo por... De hecho. He investigado lo de conversión de fábricas. Me gustaría de aprovechar. Veis que tengo un montón de militares. Fíjate. Voy a convertir alguna fábrica militares en civiles. Porque es que no es lógico tener aquí 20.000 fábricas militares. Cuando lo que necesito son civiles. Porque yo logística ya no me falta. Si yo tampoco me he puesto aquí a hacerme plantillas muy complejas. Lo que me interesa ya es... Fábricas civiles. Para construir rápidamente... Infraestructuras y eso. Porque sobre todo para final del juego. Late game. Que a lo mejor invade zonas así que no tienen buena infraestructura. Pues es importante... Cuando ya las guerras se suelen alejar del teatro europeo. Es importante... Tener muchas fábricas civiles para construir rápidamente. Anda, mira. ¿Tú por dónde? Joder. Italia manda... Manda apoyo. Manda ayuda. Sí señor. Bueno. Seguramente sea una de mis próximas víctimas. Pero... Pero en fin. Se agradece, ¿no? Ahora mismo si decidiese hacer títere a la URSS. Ganaría muchísimo, en verdad. Porque con la cantidad de mano de obra que tiene. Que no ha sacado y no sé por qué. ¿Lo veis? 18 millones de mano de obra. Bueno, ahora son 6. Porque he ocupado gran parte del territorio. Pero eran 18 millones. 18 millones. Con toda la flota. Toda la industria y toda la mano de obra. Rentaría mucho. Pero es que ya tengo tanta mano de obra que no necesito hacer títeres. Los títeres te interesan. Pues si vas justito de mano de obra. O no te interesa mucho que aumente la resistencia. Pues lo haces. Pero ahora mismo ya... Bueno, y... Con esto y un bizcocho... Hemos acabado con Rusia. Voy a pasar los puntos. Vamos a seleccionarlo todo. Y vamos a seleccionar todo. Es que también quiero aprovechar... ¿Qué es esto? Esto está bugueado, ¿lo veis? No pone el nombre. Quiero aprovechar que me he descargado el mod este de Formable Nations. A ver qué naciones puedo formar. A ver si me dejan formar Asia o algo. Es que si no... Que no me quitéis ni catar ni pupaido, hombre. Eso está feo. A ver si... A ver qué pasa. A ver. Dios. Zik China. Por favor. ¿Puedo hacer un país? Estoy en el 48. Tengo un medio mundo ya. Bueno, más de medio mundo. Por el amor de Dios. Dejadme. Chinese Empire. Puedes hacer el Imperio Chino. Y te da cores en cuidado. Tanutuba. Taiwán. Y Ayagud. Madre mía. Por favor, ¿eh? No me des tanto. Y a lo mejor hasta me motivo. Guau. Guau. Ahí va. The Organized Nationalist China. Pero si la bandera de la... O sea, Imperio de China. Y me ponen la bandera de la República. Y ponen la bandera de la República. ¿Qué cojones? Bueno. Pues nada, hemos formado el Imperio Chino. Qué bonito. No sé qué cores te da. Espérate un segundo. ¿Cómo miro...? Espérate. A ver la resistencia. Para ver los cores. Pero sí, es que no tienes una mierda de cores. Bueno, aquí... Aquí sí que hay cores. Sí. Esta zona de aquí es core. Corea también. Porque está bajando la resistencia, creo. Creo que eso se hace core. Pero aquí en la zona fronteriza con Rusia... Creo que solamente pillas de core tanutuba. El resto... Nasty de Plasty. Sí, veis. Esto ya es oficialmente core. Y esto no sé yo. Pero vaya que... En fin. India Libre. Espérate que es verdad que esto lo anexioné. No sé. Lo veo un poquito... Meh. Lo veo un poquito... En fin. En fin. Hay que correr un tupido velo. Desde luego. Vale. Ahora ya... Solo me queda abrirme paso hasta Alemania. Seguramente... Eh... Invadiré Turquía. De hecho va a ser mi siguiente objetivo. Porque Turquía me viene bien. Vamos a quedárnoslo. Vamos a invadir Turquía. No sé ni cuántas divisiones tiene. De 20 a 40. Pues nada. Vamos a justificarlo y tal. Hostia, 320 días. Ese tarda. Claro, como que tiene lo de Justify o algo al Time On As... Joder, es un año entero para ir a por Turquía. Es bastante, pero bueno. Bueno, si no lo puedo volver a invitar a la facción. ¿No quieres? Bueno, pues nada. Lo invadimos. No hay problema. Es verdad que estos son como neutrales y eso. De todas formas... Mi objetivo va a ser ese, ¿vale? Ir pillando lo que son... Atacando a los países vecinos, no a Alemania. Para prepararnos para lo que sería el Final Showdown. Es decir, nos vamos a preparar para... Para atacar a la última nación así importante que queda. Que es Alemania. Que cuenta ahora mismo con... Vamos a ver cuántas divisiones. Si me carga. Gracias. Joder, son poquísimas. 167. Es que no son tantas, ¿eh? Les podría reventar con... Solo un teatro de operaciones. Igual no hace falta alargar tanto la partida, ¿eh? Estoy viendo ello. Curioso. Bueno, gente. Vamos a dejar por aquí este episodio. Hemos acabado con dos grandes países. El siguiente me imagino que será ya el último. Porque viendo esta situación... Igual invado a lo mejor algún país que haya por aquí. Pero ya se viene el ataque final contra Alemania, ¿vale? Así que nada. Nos pondremos con ello, como digo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.